Como un policía de migración puede tener un Corvette, puede tener un Tesla. Luego que José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y el Pirro, declaró que el novio de Ana Bárbara solo la estaba utilizando, un amigo de la cantante confirmó que muchas cosas que dijo el joven son ciertas. Cuando yo me di cuenta de lo que Ángel, cómo trataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada, no solo a Chema, también a Emiliano. En primer lugar confirmó que la cantante esté furiosa con José Emilio, aunque ella desmiente todo. Sin embargo, ahí les va lo que dijo el amigo. El novio de Ana llegó a su vida siendo un hombre encantador, muy cariñoso. La familia de ella lo adoraba, pero en los últimos años le hemos visto cosas raras que no nos gustan. Ángel trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, pero estos últimos años en sus redes sociales se presenta como actor. Además lleva una vida de muchos lujos que obviamente él no se costea por sí solo. Es un vividor porque Ana Bárbara compró una casa en Beverly Hills y la puso a nombre de él. Tiene una casa de cuatro millones de dos, o sea, ¿cómo es posible? Por otro lado, también confesó que Muñoz le puso un ultimátum a la cantante. Ella debía controlar a José Emilio mientras vivía con ellos, o de lo contrario lo tenía que echar. Y fue así como los demás hijos de Ana Bárbara no estuvieron de acuerdo tomando cada uno su propio camino, ya que no toleraban los conflictos en casa. Suena a Bárbara porque Chema le marcó llorando a mi papá, diciéndole ya no puedo vivir con él. Tal parece que ahora todo tiene sentido, ya que Jerónimo, el hijo de Ana, se fue también a vivir con su papá, Rayli Barba, y el hijo mayor de Ana, Emiliano de 23 años, prefirió irse a vivir con las nanas en Estados Unidos luego que Ángel las despidiera de su casa. Una injusticia que Emiliano no soportó y prefirió apoyarlas y vivir junto a ellas. Todo esto siendo confirmado por el conductor Gustavo Adolfo Infante. Cabe mencionar que Ana Bárbara después de estas declaraciones se pronunció asegurando ante los medios de comunicación que nadie la controla y que a todos sus hijos los cuidó con amor. Yo no puedo controlar lo que digan hasta ni mis hijos, lo que pienso es que a todos les toca vivir una vida. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Anaí casi pierde un ojo por una fan que en un momento de locura le lanzó un objeto arriba de la tarima. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.